La curación del paralítico es un relato impresionante por los detalles, por el impacto y por su significado. Todo lleva a creer que la agitación del agua era real y puede ser explicada por fenómenos naturales. Varias fuentes de Jerusalén son intermitentes, es decir, el agua fluye fuerte por un tiempo y luego disminuye. Si el tanque de Betesda era alimentado por una de esas fuentes, la presión del agua podía alterar la calma del agua del tanque alternativamente. De ahí el motivo de los pacientes de esperar el movimiento del agua que ocurría de cuando en cuando. El problema es que en el tanque los más fuertes atropellaban a los débiles en su ansiedad para llegar al agua cuando ésta se agitaba y muchos morían al borde del tanque. Así, cuanto más egoísta, determinado y fuerte fuera el individuo, era más probable que llegase al tanque primero. Los más necesitados y frágiles tenían menos posibilidades. En el versículo 7 tenemos una afirmación conmovedora por parte del paralítico. La respuesta del afligido revela una historia de miseria física, de abandono por parte de los amigos y de repetido reavivamiento de la esperanza, seguido cada vez por amarga decepción, porque él era débil y no había nadie cerca para ponerlo dentro del agua. ¿Y qué hace Jesucristo? Él dice, levántate, toma tu cama y camina. Este milagro es una señal. ¿Qué señal? Señal de que Jesucristo puede curar años de sufrimiento. Que Jesucristo tiene sensibilidad con los más débiles. Que Jesucristo es nuestra mejor esperanza. Tú y yo somos frágiles y necesitamos de Dios. Él quiere ayudarnos, así como ayudó al paralítico. Bendiciones de Dios en este día.